Hacer la playera de la Selección Nacional aquí en México es un orgullo, una experiencia inolvidable. Realizar ese producto y darle nuestra propia identidad. Porque nosotros tenemos la cultura, tenemos la pasión. Creo que para Adidas y para nosotros como fabricantes de prendas es algo bastante fuerte, algo bastante grande. Que ya no se haga en el extranjero, sino que sea de manos mexicanas para mexicanos. Que en México existe la capacidad instalada en la cadena textil vestido con los altos estándares internacionales de calidad y productividad. Nosotros estamos muy orgullosos y estamos muy satisfechos de que esta producción local será la que está a la venta alrededor del mundo. Bueno, la primera parte que nosotros hacemos es el desarrollo del producto. Y una vez que ya está aprobada la prenda, se empieza a hacer todo el aprovisionamiento de materiales. Y después ya que está todo listo, empiezas a hacer el corte. Junto con el corte haces la serigrafía, que es la impresión de un papel donde tú grabas todo el arte de la prenda. Y una vez que ya tienes el papel junto con la tela, hay un proceso que se llama sublimación. En el cual por medio de calor, lo que imprimiste el papel lo transfieres a la tela. Después del sublimado está la costura, que es donde haces todo el armado de las prendas, una escada panel. Una vez que ya está tu prenda armada, haces el proceso de inspección de calidad. Para certificar que todas las posturas estén bien hechas y que la prenda no tenga ningún detalle. Después está el embellecimiento del producto, que es donde colocas los logotipos, el bordado. Después de eso empieza el empaque, es donde doblas la prenda, se empaca. Está la logística, que es donde el producto se empaqueta y queda en cuarentena listo para entregar a los almacenes de los clientes. Estaremos presentes alrededor del mundo y estamos muy orgullosos de poner el sello Hecho en México en toda nuestra producción local. Para mí la frase Hecho en México me hace sentir la piel chinita. Hecho en México significa romper nuestros propios limos. Es la calidad de nuestro país. Significa para mí dar lo mejor de uno mismo. Hacer las cosas bien, con calidad y orgullo. La generación de millones de empleos. Amor, entrega y pasión. Calidad, compromiso y trabajo en equipo. Es pasión y orgullo. Creando juntos nuestra propia historia y transmitiendo a futuras generaciones la mentalidad de que todo es posible.